Amor Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte es gabechada, ya no sé Dice que hay un torrente dando puertas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma o el mismo culetán No te vas muy cuidado, lo te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tu te vas, y yo me quedo al pie Lloverá, y ya no seré tuya Seré la tarda, bajo la lluvia Y me huyaré, y me huyaré por ti Amor Yo sé, no digas nada De verdad Si te salgo una lágrima Perdón Ya sé que no has querido hacer llorar Onde has tu herido Amor Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Amor 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 La tarda Y me huyaré por ti Me huyaré por ti Y me huyaré por ti Por a fe Gracias.